Tenemos noticias muy positivas sobre este nuevo movimiento de Bitcoin. Están las ballenas comprando. Y antes de que nos emocionemos y digamos, nos vamos ya to the moon, vamos a ver qué es lo que estaría ocurriendo, pero es que en estas últimas 24 horas en las que hemos estado laterales, en esta última zona de los 66.000 dólares, han estado ocurriendo cosas por detrás de las pantallas. Y es que en estos últimos días hemos estado viendo cómo los retails han estado vendiendo y por el otro lado, las grandes manos, ballenas, tiburones, como los queráis llamar, han estado haciendo justo lo opuesto. Pongámonos en contexto rápidamente de Bitcoin en un día. El miércoles 15 subíamos un 8% y nos pegamos a este cuadrado amarillo, que es la nueva resistencia que tenemos, que vamos a hablar de ella al final del vídeo. No os preocupéis. Ahora mismo Bitcoin está tonteando con esta siguiente zona, en esa parte alta ya después de haber salido de toda la zona baja, de toda esta área de valor que se nos habría quedado por la zona baja. ¿Qué es lo que tenemos ahora, señores? Pues que durante este último movimiento podemos ver por pantalla cómo se habría estado comportando el precio. Y es que tenemos algo muy, muy, muy interesante. Mirar cómo toda la subida, y sobre todo no la subida, sino ahora cuando estamos laterales prácticamente, no subiendo tanto, lo que estaría ocurriendo por el precio. Tenemos los retails naranja y verde, los que nos estarían indicando qué es lo que están haciendo los retails. Aquí abajo los tenemos, no sé si los veis, totalmente vendiendo. ¿Han vendido la subida y están vendiendo esta lateralización en la parte alta? No, se están creyendo el movimiento que está ocurriendo en el mercado. ¿Qué es lo que pasa si nosotros cogemos el resto de órdenes, rojas, moradas y marrones, y sobre todo lo importante, todas las órdenes del mercado, el promedio de lo que estaría haciendo el spot? Este sería como nuestro delta de spot general. Lo que hacen todas las órdenes juntas si las acumulásemos. Podemos ver que durante la subida las ballenas y tiburnes compraban, durante esta lateralización compran aún más, y compran a saco. Y no solo es eso, sino que estarían comprando tantísimo Bitcoin que el promedio, en todas las órdenes, que sería la harina azul, también en esta última lateralización habría salido totalmente disparada hacia la parte alta. Obviamente aún le queda un buen recorrido, porque habría estado bastante bajista durante los últimos días, pero aquí es donde empezamos a hablar ya de divergencias. Divergencias entre ballenas y divergencias entre retails. Y quiero preguntaros una cosa, la gente que lleva aquí en el mercado tiempo, ¿quién creéis que de normal acaba teniendo la razón en este tipo de movimientos? Cuando estamos totalmente lateralizando, como estaría pasando ahora mismo la zona de los 66.000 dólares, y las ballenas y tiburones, podemos llamarlo como queráis, empiezan a comprar a saco, y va a subir el precio, o por el contrario, los retails que han estado vendiendo tanto la subida como la lateralización que estamos teniendo ahora mismo por pantalla. Yo no quiero decir nada, pero es que esto se está observando ya en todos lados. Hemos visto las divergencias que hay entre ballenas y las divergencias que hay entre retails. Y la gracia de todo esto es que estarían ocurriendo estas divergencias, mientras que el precio, después de una gran subida, se ha quedado totalmente parado. Ahora veamos las divergencias entre spot y futuros, que en estos momentos también se estarían presentando. Línea blanca es el spot, línea roja son los futuros. Y vemos algo bastante interesante por pantalla. Los dos, en la subida, suben porque alguien tendrá que comprar, pero cuando empezamos a lateralizar, empiezan las divergencias. Por un lado, los futuros se habrían quedado totalmente neutrales, quiere decir, donde habrían quedado al principio estarían el día de hoy, que si os dais cuenta, es lo que tendría sentido. Quiero decir, el precio está más o menos donde se hicieron los máximos de cuando subíamos en esa tendencia. Los futuros están neutrales, están bien, no están teniendo ninguna divergencia, no está habiendo más compras de lo normal y tampoco está habiendo más ventas de lo normal, están normales. Ahora, la cosa viene cuando hablamos ya del spot. Mirad el spot lo que está haciendo por pantalla, señores. Mientras que otro se estaría quedando totalmente parado en esa zona neutral, por el otro lado, el apartado del spot habría aprovechado estas últimas 48 horas que hemos tenido lateralizaciones para empezar a esa tendencia alcista. Y empezando ya a crear en este último momento un gap entre los futuros y el spot, que poco a poco se va agrandando a la vez, que también se está agrandando la divergencia que estamos viendo entre los retails y las ballenas. Y recordad, señores, que esta divergencia que se está creando en el apartado de spot y futuros se está debiendo a las ballenas y a los tiburones, si queréis llamarlos, porque los retails, por el otro lado, se han dedicado a vender el movimiento. Esta línea blanca no estaría tan alcista si hablásemos de los retails, sino que estaría bastante más bajista. Y por si falta, si hay algo de enseñaros, vamos a hacerlo literalmente con los datos. Hablando en este caso de cuánto Bitcoin habrían acumulado las diferentes carteras que se están viendo en estos momentos. Y vamos a diferenciar exactamente igual que hemos diferenciado antes. Desde nuestros retails, que tienen de 0 a 10 Bitcoins, la que tenemos en medio, que podríamos llamar los tiburones, si queréis llamarlo así. Y por el otro lado ya, bueno, los verdaderos tiburones, que se me ha ido yo un poco la cabeza, y las ballenas con más de 1.000 Bitcoins. Y vemos una cosa. En las últimas 24 horas, ¿quiénes son los que han comprado? Los que han comprado son las ballenas. Un total de nada más y nada menos que casi 7.000 Bitcoins. Y por el otro lado, si echamos toda la semana atrás, vemos como tanto los tiburones, pececitos, podemos llamarlos así, y ballenas han estado comprando Bitcoin. Y recordar que toda esta semana anterior, los últimos 7 días, hemos estado relativamente bajistas. Y aún así, estas ballenas han estado comprando. Y por el otro lado vemos la realidad de todo esto. Hemos estado en una tendencia bajista, hemos estado en un retroceso que daba miedo, y los retails se han dedicado a vender durante toda la semana. Porque recordar que lo que estamos hablando es de esta zona, cuando nos encontrábamos aquí sufriendo el estar tan cerca de la zona de peligro que nos encontrábamos en los 60.000 dólares. Con esto, a nivel de análisis técnico, nos encontramos en un momento excepcional. Excepcional a nivel de relevancia. Porque estamos a viernes, el fin de semana, recordad, no hagáis caso a los movimientos, casi con un 90% de probabilidades van a revertirse, van a volver al sitio donde se encontraba el miércoles, y lo que tenemos que saber es, oye, en este viernes, que aún le queda bastante guía, va a conseguir superar la zona, la caja amarilla, la zona de resistencia que tenemos en los 67.000 dólares. Porque yo quiero saber una cosa, y os lo dejo de mi análisis. Si superamos los 67.000 dólares el día de hoy, y el fin de semana ya estamos ahí un poco dando la vuelta, la semana que viene podría llegar a ser una semana perfectamente alcista. Esto ahora mismo estaría actuando como una resistencia que de superarla también serviría como soporte. Si no, si seguimos lateralizando en esta zona, puede llegar a ocurrir algo como lo de la última vez, un pequeño retroceso. Recordad que ahora mismo nos encontramos en una tendencia alcista, hemos tenido un cambio estructural, por lo cual lo que estamos esperando es que máximos y mínimos cada vez sean más alcistas. Por ahora lo estarían consiguiendo, podemos verlo así entre todos los mínimos y máximos que se ven por pantalla, después de haber cambiado la estructura que llevábamos durante los anteriores días. Esta acumulación que estaremos viendo por pantalla, para Bitcoin alcista, que es lo que estamos ahora, Bitcoin está alcista, solamente se rompería, se invalidaría si en algún momento rompiésemos la zona de mínimos que se habrían quedado en los 60.000 dólares. Por debajo de 60.000 dólares nos quedamos sin una acumulación en el gráfico de Bitcoin. Si seguimos como estamos, podemos ver para las próximas semanas probablemente unos nuevos máximos históricos. Hablemos en estos momentos de las altcoins, porque durante toda esta última semana, las altcoins han estado sufriendo y bastante. Habrían perdido un gran porcentaje de dominancia y en estos momentos habrían estado casi, casi a punto de llegar a esta zona de máximos de dominancia que se encontraba en Bitcoin. Aquí quiero hacer un pequeño catálogo y hablar de cuáles son las monedas que están subiendo, porque aquí hay una cosa importante. Bitcoin está parado y las altcoins están recuperando valor. Tenemos que la dominancia en estos momentos estaría bajando. Con lo cual, las monedas que en estos momentos están subiendo en el precio van a ser las monedas que sigan el juego a Bitcoin. Si vosotros tenéis una altcoin que en estos momentos, en un momento en el que las altcoins deberían de empezar a volar, no lo ha hecho. Tened mucho cuidado con esa altcoin, porque a lo mejor en un futuro tampoco sube. Se habría quedado muerta, se habría quedado sin liquidez y las monedas que estarían creando tendencia están empezando a subir ahora. Entre ellas, por ejemplo, tenemos a Ethereum, que está subiendo un 4,3%, mientras que Bitcoin sube un 1,6%. Tenemos todas las monedas que tienen que ver con Link, como por ejemplo podemos ver a Ondo, que habría subido un 8% el día de hoy. Y luego ya enfocándonos en alguna otra más conocida, tenemos por ejemplo a nuestra compañera Avax, o por ejemplo otra también, Solana, que también habría estado subiendo. Mientras que por el otro lado vemos alguna, como puede ser por ejemplo FED, puede ser Near, algunas otras monedas que no estarían subiendo el día de hoy tanto, recuperando esa dominancia que estamos viendo. Near no es el perfecto ejemplo porque la verdad es una de las pocas que estaría outperformeando a Bitcoin. Y el día de hoy ya salió información sobre cómo habrían sido los 13 Fs de Estados Unidos, para ver quién habría comprado los ETFs de Bitcoin, los ETFs de Bitcoin Spot. Y vemos una realidad que habría abrumado, y es que los ETFs de Bitcoin habrían tenido una gran fomeada, habrían tenido una gran fama, sobre todo los ETFs, con 937 empresas que habrían comprado Bitcoin. 937 empresas públicas de Estados Unidos que tienen más de 100 millones de dólares en capitalización, ganancias que son los únicos que deberían de declarar este tipo de activo, el 13 F. Mientras que por el otro lado el oro solamente habría tenido 95 dólares. Y así sale algunas noticias como por ejemplo Millennium Management, un hedge fund que en este caso tiene 64 mil millones de dólares en fondos, y que el 3% de todo su capital se habría ido a Bitcoin. Habría sido uno de los principales compradores, y es que habría comprado señores, en estos últimos meses, 2 mil millones de dólares en Bitcoin. Aquí lo tenemos, 2 mil millones de dólares en el primer trimestre. Un 3% de todo su capital este hedge fund. Obviamente alguien ha tenido que comprar todos estos ETFs de Bitcoin, y probablemente, y esperemos, que en los próximos meses siga siendo así. Terminamos con el meme, en este caso hablamos de GameStop, que como ya sabéis, lo traemos en el anterior vídeo, hablando de que el que lo popularizó tanto con los de Wall Street Bets, volvió y hacía que el precio subiese muchísimo, al parecer, todo otra vez era una maravillosa trampa. Este hombre que decía que había vuelto, parece ser que ya ha sacado su dinero de las opciones apalancadas, porque recordad que he jugado con opciones apalancadas. Los managers, los fondos, ya han vendido y han sacado taja de todo ello, y en estos momentos solo faltaba alguien por sacar tajada de todo este pump que se habría creado, y es el propio GameStop, que en estos momentos habría hecho un comunicado en el que expresa que va a vender 45 millones de acciones de su propia empresa. Aprovechando, que ahora han subido el precio, les viene al pelo. Con esto, en premercado ha caído un 22%, ya se encuentra por debajo de después de todo este fumo. Acabaremos de haber visto, y como se ve por pantalla, el pump and dump, mítico que nos hemos encontrado en cripto, el de sube y baja exactamente igual por noticias, por algún famoso o cualquier tipo de cosa, pero en una empresa totalmente regulada, que tiene millones de dólares y que cotiza en el Nasdaq. Ahora ya podemos decir que lo hemos visto todo. Tenemos una subida de nada más y nada menos que de un 480% para posteriores días, porque esto ha durado un par de días, lo tenemos ahora mismo en premercado casi abierto, con una caída de un 70%, y ya es poca la ganancia que queda en comparación a toda la subida que habría tenido. Espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre nos vemos en la próxima, el día lunes. Hasta luego.